Hola chicas y chicos y bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a la sección pelucas En este vídeo os traigo una peluca de la tienda Atalía, os dejaré como siempre toda la información tanto precios, como su página web, como la dirección, aquí en la cajita de información para que podáis echarle un ojo y hoy os voy a enseñar de la gama, bueno marca, siempre digo gama pero es la marca Modix y es el modelo Sicilia Soft en el color 6 barra 830 barra 30 y es esta melenita de aquí no sé si se está apreciando bien pero es súper bonita, vale, es un bob así cortito con un poquito de flequillo que siempre suele favorecer y os voy a pasar a enseñar la construcción que me ha gustado mucho la verdad la construcción que tiene esta peluca me parece súper cómoda y muy currada, vale, las cosas como son bueno, tiene esta construcción así pero si os fijáis es todo lace, o sea está todo picado así que en ningún momento va a aparecer una peluca y sobre todo va a ser mucho más confortable, vale a la hora de llevarla va a ser más cómodo, si podéis ver ahí mi mano, vale es por el lace, que además lo lleva doble, vale, para que no os moleste porque a veces al picar el pelo pues lo que es el picado pues puede quedar como hacia afuera un poco y rozada la piel y eso puede molestar y en este caso fijaos que lleva una malla extra para que no moleste en absoluto y sea muy cómodo. Y las patillas en felpa con el alambre que tanto me gusta, característico que se adapta muchísimo mejor a la cabeza, lo digo por experiencia y las tías ajustables no son de ganchitos sino de velcro que son sinceramente las que para mí más sujetan y son más cómodas a la hora de, yo que sé, si vas por la calle y te aprieta un poco la peluca te la puedes aflojar y ponerla un poquito más floja porque cuando, no sé, las que usáis peluca lo sabréis que si algún día habéis querido quitaros la peluca o aflejarla un poco porque os apretaba, yo por lo menos he tenido que pedir ayuda o irme a un baño al final y quitarme la peluca y hacerlo porque no podía, vale. Y nada, como veis esta pues es más cortita por atrás que por delante, ya veis la formita que hace el corte. Y sin más me la voy a probar para que veáis qué tal queda. Bueno y mirad qué chula queda, yo no sé, a mí me están gustando todas las que me estoy probando hoy, pero mirad qué chula, o sea, este tipo de flequillo, o sea, yo cuando tenía pelo, era lo primero que me hacía, vale, o sea, siempre llevaba el flequillo de estilo así y si me seguís hace muchísimos años, como de que abrí el canal hace 8 años, os acordaréis de que siempre me ponía el flequillo así, incluso me lo sujetaba aquí con una pinza, así que a mí esta peluca me encanta, me gusta mucho. La parte de atrás es así como veis y es que, perdón, mi madre, claro, bueno, pues. Bueno, lo que os decía, que este tipo de corte, o sea, le añades cualquier complemento, incluso así tal cual, pero vamos, yo por ejemplo que soy muy de gorros, gorras y tal, te lo pones y es que te queda que te mueves, pero fijaos, es que es lo que os digo, vale, no parece en ningún momento que esto sea una peluca, se ve súper natural y sobre todo, de pocas pelucas en las que lo he visto, que el flequillo de este estilo se quede quieto, o sea, se quede ahí quieto y se quede sujeto, porque normalmente se me va todo el pelo a la cara y eso es lo que muchas veces odio de las pelucas. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!